Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos a repasar lo que ha dado de sí, la jornada de la DFB Pokal. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a todos. Otro día más de DFB Pokal después del vídeo de ayer en el que analizamos sobre todo la derrota, la caída del Leverkusen contra el Rotweiss-Essen. Hoy no ha habido sorpresas muy, muy grandes, pero sí que ha habido sorpresa. Y lo comentábamos ayer, que esta se podía producir, ¿no? Ojo al Colonia, ojo al Colonia, ojo al Colonia y se ha producido, Uri. Al final el Colonia ha perdido contra el Jan Regensburg y ha perdido a penaltis. Es el último que hemos estado viendo ahora mismo porque acaba de acabar la jornada. Así que, Uri, te voy a preguntar directamente cómo has visto ese partido y sobre todo la tanda de penaltis al final. Hombre, un décimo de la segunda Bundesliga contra uno de los equipos candidatos, ¿no? A pelear la salvación. Y, hombre, a priori el Colonia era un poco favorito, pero es que finalmente, pues, lo de siempre. La gracia del apocal, ¿no? Esas competiciones a un solo partido. Y la verdad es que en la tanda de penaltis, primero había sido el héroe Timo Horn, porque había parado primero un penalti. Pero después, Janis Horn, el otro Horn del Colonia, ha fallado otro que lo manda directamente fuera de la portería. Y la verdad es que, o sea, fuera del campo. Y la verdad es que tiene que ser duro para el Colonia porque al final ha peleado. Le han anulado un gol también durante los 90 minutos naturales. Lle han anulado 2-3 por fuera del juego. Pero la verdad es que ha sido peleado y es duro para los equipos caer eliminados en estas situaciones. Pero, bueno, al final otro de la segunda división que se mete ahí en cuartos de final. Después, el otro partido que podía haber sido una sorpresa mayúscula era ese Leipzig-Bohum, que finalmente no ha habido sorpresa, ha ganado el Leipzig por cuatro goles a cero. Y con doblete de Poulsen, con gol de Aydara también. No sé, yo he visto la segunda parte de ese partido y me ha parecido que al final el Leipzig lo ha tenido siempre controlado, ha dominado el partido y no ha habido ninguna sorpresa. Y después, Héctor, también victoria del Wolfsburgo por un gol a cero ante el Schalke, que yo creo que le ha hecho un favor, ¿no?, al Schalke. Porque al final, esta cosa como está, le quitas un poco de carga de partidos. Yo creo que el Schalke, claro, tiene que centrarse en el objetivo principal, que es salvar la categoría. Está muy bien, no sé, ganar la Copa, pero si bajas a segunda, ¿de qué te sirve? De nada. Entonces, yo creo que al final está bien, ¿no? Al final también te va a venir bien al equipo de Kielsen, que tengan menos partidos, como tú bien comentas, Ori. Tampoco creo que hubieran llegado muchísimo más lejos, pero sí que es verdad que ya le quitas un partido más. Pero lo cierto es que hoy el Schalke ha jugado bien, ¿eh? Creo que ha dejado una buena imagen ya como viene dejando los últimos partidos. Sí que es verdad que no acaba de ganar, pero sí que las sensaciones desde que llegó Christian Gros, sinceramente, creo que han mejorado bastante a lo que era la plantilla. Les falta ganar un par de partidos seguidos, pero creo que no es tan mala la situación como la gente se piensa. Sí, es muy mala, obviamente, pero puede ir para arriba si coge una buena dinámica. Dependerá sobre todo de eso, de que tenga suerte en los partidos y que acabe de rematar la falla y encontrar la senda de la victoria, ¿no? Porque plantilla, hemos visto, Ori, que para mí plantilla es que no está para bajar, tío. Es que con lo que ha fechado este mercado de invierno, con Kolasinac, con Nastasic, con Mustafi, con William en defensa, por favor, como eso baje, la verdad es que va a ser un poco, no sé, sorprendente cuanto menos quieras o no, aunque haya empezado mal la temporada. Y luego vamos a ir con el mejor partido de estos octavos, igual podríamos decir, del día de hoy, que es ese Stuttgart 1-Bogosu se puso un at-back 2. Lo cierto es que te tengo que decir que, en este caso de Stuttgart, ha empezado marcando con un gol de Silas o Manguituka justo al... Sí, sí, bueno, sí, golazo, golazo, golazo de Silas. El buen Silas, ya lo decíamos el otro día, gol de Manguituka, no importa cuándo le das esto. Normalmente es habitual en los partidos del Stuttgart que marque el congoleño. Y luego creo que a partir del gol ha mejorado mucho el Rathbac, que yo creo que el Rathbac ha sido superior, creo que es justa la victoria de los Potros. Ha marcado primero Marcos Turam antes del descanso. Y luego a la Samplea también una jugada un poquito dodosa, ¿no? Porque había un posible fuera de juego, finalmente no ha sido. Y es verdad, que entre la salida de Bredlow, que hoy no estaba Cove, estaba Bredlow en portería, pues Bleda, con muchísima sangre fría, controla, regatea y prácticamente sin alguno la enchufa. Luego sí que ha tenido un poquito más de apretón en el Stuttgart. Ha sido un partido muy parejo, no ha habido ningún momento en el que tal vez estuviera sentenciado para nada. Me ha gustado mucho otra vez Sasa Karadzic arriba, que mide dos metros, pero que técnicamente es buenísimo y que dije muy bien siempre las acciones. Arriba estaba Nico González también con peligro, Borna Sosa incorporándose por la izquierda. Pero finalmente, pues el Gladbach, que también ha tenido una muy clara con Oscar Ben, nada más entrar. Oscar Ben se ha puesto un poquito como un medio por la izquierda, un poquito más por delante, como un doble lateral con Ben Sebaini más atrás y Ben arriba. Y la primera que ha tocado casi la enchufa, pero realmente ha tenido claras el Gladbach. No acaba de sentenciar, pero el equipo de Marco Goseuri se mete en lo que son los cuartos de final. Y lo cierto es que, para mí, vamos a hablar ya de lo que va a venir ahora, pero yo creo que es uno de los grandes favoritos sin ningún tipo de duda. Sí, a ver, porque es que tú lo miras y dices, vale, Bayern está fuera, Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim, es decir, equipos de importancia, de tabla alta, están fuera. Pero te quedan Dortmund, Leipzig, Gladbach, Wolf Urgo, que son equipos que ahora mismo están peleando para clasificarse para Champions, o al menos para Europa, están arriba. Y después, bueno, Horsten Kiel, que eliminó el Bayern, que es uno de esos caramelillos, yo creo, junto con el Regensburg, pero que no te puedes confiar tampoco porque en un mal partido te mandan a la calle. Sí, yo es que vi los comentarios del vídeo que hicimos ayer y había gente que ponía, nunca había olido tanto a título de Leipzig. O este año el Dortmund, no sé, a ver, para mí Dortmund y Leipzig son bastante favoritos y además yo creo que Dortmund salva la temporada ganando un título. Para Leipzig ganar un título también es, bueno, culminar también un proyecto, que al final es un equipo que nació hace 10 años. Pero es que Gladbach está ahí, Wolf Urgo está ahí. No sé, yo no descartaría a nadie, pero sí que es cierto que ahora mismo veo un pelín superiores a Dortmund y Leipzig. Pero que bueno, que el Dortmund ayer sufre mucho contra el Paddel, bueno, así que no sé. Yo metí en el saco también al Gladbach, en ese saco de los dos de arriba que has comentado tú. Creo que el Gladbach también lo podemos meter ahí. Creo que el Wolf Urgo está un poco por detrás, pero hay que decir que el Wolf Urgo es un equipo súper silencioso, que está tercero en Bundesliga, que está ahí en los cuartos de la poca, bien calladito. Y ojo, porque también, ya te digo, va a depender mucho de los cruces, porque es que al final de los ocho que quedan tenemos dos equipos de segunda, como son el Holstein Kiel y el Jan Regensburg, y tenemos uno de cuarta, como es el Rod Weissensen. O sea que al final, tú imagínate, al Wolf Urgo le toca un cruce fácil ahora, se mete en semifinales y gana, pues en plan dan la final tranquilamente. Y es lo que te digo, igual imagínate que le toca a un Holstein Kiel y el Jan Regensburg, y tenemos uno de esos dos en las semifinales, que también sería algo bonito de ver sin ningún tipo de duda. No sé qué va a pasar. La poca nos sorprende siempre, creo que en la siguiente ronda van a haber sorpresas 100% igual. Así que bueno, sobre todo es una gran competición y creo que ya la gente en Europa, ya se hacía en muchos países como en Alemania, como en Inglaterra, sobre todo ahora en España está viendo que las eliminatorias de Copa Unpartido aumentan una barbaridad del interés de la competición, a mi parecer Uri, no sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, al final pierdo un poco eso de que no gana el mejor para mí, pero sí que se hace mucho más entretenido, porque al final si haces a doble partido y con la vuelta en casa del equipo grande o no, a doble partido simplemente, pues es normal que un equipo de primera termine ganando un de quinta división o un de cuarta división, porque al final por calidad incluso en el primer partido se reservan y en el segundo, si no va bien el primero, van con todas las primeras espadas. Claro, el hecho de que sea solo un solo partido, lo democratiza todo un poco todo y no gana siempre el mejor, pero sí que está mucho más abierto para estar neutral. Yo creo que llama mucho más la atención y el hecho, pues yo que sé, que pierda al Bayern contra el Holsten Kiel, que pierda al Leverkusen ayer como perdió contra un cuarta. Yo creo que es bueno para el fútbol también, no que haya esa diversidad y que hay equipos como el Sarbrooke en la temporada pasada que lleguen a semifinales de Copa. Totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, voy a repasar que en Twitter también hay mucha gente en Gladbach que está alegrado también por la derrota del Colonia, están felices. Hay que recordar que este fin de ahí, el derby del ring, se enfrenta al Mughusia, en Gladbach, Colonia, en el Mughusia Park, si no recuerdo mal, la ida se jugó en el Trainers y así que tocan en el Mughusia Park. Y también va a ser uno de los mejores partidos del fin de semana, seguro. Así que también aficionados del Gladbach y del Colonia que tienen un poco ahora mismo hoy y veremos el sábado también. Pues igual, alegrías contra apuestas, podríamos decir, Uri. Y bueno, esto ha sido todo. Este ha sido el repaso de la DF de Focal. Sobre todo dejar en comentarios quién se la va a llevar. Sabemos que hay algunos fans del Leipzig, fans del Dortmund, fans del Gladbach. Algunos de los Wattu lo va a ver por ahí. Blas, ya no estoy imaginando que lo va a poner. Pero realmente dejar en comentarios que les gustaría saber vuestra opinión. Y también, Uri, nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? Sí, tanto en Twitter como en Instagram nos llamamos arroba pizarrabundes y ahí os podéis enterar un poco más al momento, ¿no?, de estos resultados sorprendentes. También pronto volveremos a darle duro en Twitch, así que nos podéis seguir por ahí. Y en TikTok, que de vez en cuando colgamos alguna cosilla. Y Héctor, lo más importante de todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!